Venimos para presentar que desde hoy, 26 de septiembre hasta el 23 de junio del 2023, comienza el programa de promoción de hábitos de estilo saludable. La promoción de hábitos de estilo de vida saludable favorece la autonomía, los espacios de socialización, promueve e implementa redes de apoyo social, evitando el aislamiento, especialmente de las personas que viven solas. Estos talleres, como todos los años, siempre se llevan a cabo con la demanda de los diferentes centros, pero también de nuestros mayores de la ciudad. Los talleres que se van a impartir son resoterapia, terapia ocupacional, memoria, pilates, fisioterapia, gimnasia articular y de mantenimiento, informática, sevillanas, corte, confección, manualidad, musicoterapia, fit flan, pintura al óleo, bordado de tour y bailes de salón. Un total de 1.154 personas ahora mismo se van a beneficiar de los talleres que empiezan hoy. Informar también que los socios pertenecientes al Centro Social de San José y Paquirroja, que en su día no se inscribieron en los meses de abril, mayo y junio, pueden realizar la inscripción del 3 al 7 de octubre, de 10 a 1, en el centro de Paquirroja. Estamos intentando que desde el área de bienestar social, todas aquellas personas que hayan quedado en reserva o que quieran apuntarse, pues qué bueno que se puedan beneficiar. Nosotros consideramos de total importancia que son muy importantes estos cursos, como ya venía indicando, sobre todo para nuestros mayores que conocemos que están solos, necesitan, pues bueno, unas actividades y desde el ayuntamiento, en especial desde el área de bienestar social, que directamente trabajamos con mayores, pues consideramos que tenemos que darle cabida a todos los ciudadanos. También quiero informar, que quiero comunicar que a los ciudadanos mayores de 50 años, que son personas que tengan el grado 1 o 2 de dependencia o enfermas de fibromialgia, que deseen pertenecer al centro de Arrayanes o al centro de Paquirroja, podrán hacerse socios, sin coste alguno, ¿vale? Informar que se pueden, los días en 3, 4, 10, 11 y 17 de octubre, en Arrayanes y en Paquirroja, los días 21, 24, 25, 26, 27 y 28. Todo en horario de mañana, ¿vale? Invitar a los ciudadanos que quieran formar parte, que de forma gratuita se pueden apuntar. La natación tenemos prevista una visita y actualmente son ocho grupos, un total de 128 personas, pero como bien decía antes, esta es la demanda que tenemos, que estamos estudiando la posibilidad de poder darle también cabida a la gente que está en reserva, esperando también para recibir el programa de natación terapéutica. Sabemos de la importancia que tiene este programa y por eso el querer implementar el que todo el mundo pueda asistir. Específicamente, natación empezó el pasado lunes, día 19.